Comerciantes de Gaviotas Norte que se encuentran establecidos en los alrededores del malecón señalan con preocupación las afectaciones que han tenido desde el inicio de la obra en el malecón Leandro Rovirosa Guade. Entre las preocupaciones de los comerciantes, la reducción del carril son de las principales, ya que se preocupan de que se genere embotellamiento en la zona. Tratando de... porque la venta está baja, vino perjudicando prácticamente lo que es esta zona, pues. Ahora bien, esto es lo que muchos señalan, redujeron el carril, ¿eso cómo les afectaría a usted? Pues lo afectaría porque la verdad que se puede hacer algún embotellamiento y toda esa parte pues porque no tiene mucho acceso a los carros, pues. Está muy angosto, prácticamente que dejaron un espacio muy reducido. ¿A ustedes les preocupa ya cuando esté la obra terminada, me imagino que bajen las ventas o que no se recupere? O a lo mejor recupere o quién sabe cómo vaya a estar, la verdad. Sí, pero sí afecta bastante. También señalan que las ventas han bajado desde que esta obra comenzó y temen que no repunte, además de remarcar que la obra se está tardando mucho en terminar. La verdad que sí se han tardado un poquito con esto de la obra, ya llevan más de un año, esperemos ya, este, den luz verde para que, pues, vuelva esto a su normalidad y, este, pues, la verdad aquí a nosotros sí nos ha afectado mucho porque, este, pues, este, aquí en la coptería del costeño los clientes, pues, ya no quieren dar tantas vueltas. Está muy complicado para venir hasta acá. Este, cierran muchas calles y, este, pues, esperemos que, que ya se reactive todo esto. Sin embargo, algunos no pierden la esperanza, quienes opinan que esta obra les da una buena vista a la colonia pese a los inconvenientes que ha presentado y depositan su fe que una vez concluida la obra, esta traiga beneficios a todos. Le dio buena, le va a dar buena vista a la colonia, al mercado. Ahorita, pues, quizás todavía hay inconvenientes, pero sí, creo que sí va a quedar bien. ¿Ustedes esperan, entonces, que esto ayude a las ventas, lo recuperen? Sí, sí, porque también hay, nos dijeron que a lo mejor remodelan el mercado y, pues, también ayudaría eso. Con imágenes de Baristo Jiménez, Alberto Pérez Obando, Noti 13.